hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a coger almendras así que quédate y acompáñame pues fijaros amigos por aquí tenemos este almendro que no es muy mayor todavía tiene aproximadamente como unos seis años creo recordar y fijaros cómo está de almendras veis mirad así está la almendra se sabe que está para recoger cuando se empieza a abrir la vaina fijaros veis que la mayoría ya están abiertas de las vainas que tiene pues ya sería el momento óptimo de recolección si lo dejamos más lo que va a pasar es que van a caer al suelo yo en este caso como son pocas las que tenemos las voy a coger a mano si no pondríamos una red en el suelo o un plástico moveríamos el árbol y caerían fijaros veis mirad voy a coger una para que veáis y se abren solas salen solas de la vaina a mí me gusta dejarlas unos días así que estén bastante abiertas para que no cueste quitar esta vaina ya que si no es bastante costoso si no pues lo que tendríamos que hacer sería quitarlas a mano y es bastante costoso con un cuchillo o algo así y con el consiguiente peligro yo en este caso como os digo como no son muchas pues las dejo secar así y las voy cogiendo y luego hay que estar atentos porque en el suelo también si hay hace días de viento como ha sido el caso pues hay bastantes que se han caído al suelo y están normalmente entre la maleza pues amigos una curiosidad del almendro es que hasta hace diez mil años era una especie altamente venenosa y fruto de la selección natural y la domesticación por parte de nuestros antepasados de la especie se fue haciendo comestible y todo ello simplemente por la mutación de un solo gen de todos los que componen la estructura del almendro es algo sorprendente como digo que lo hicieron en la antigua asia debido poco a poco a la selección natural y luego los encargados de extender este cultivo fueron los griegos empezando por el mediterráneo y posteriormente se extendió su cultivo a américa pues venga vamos a seguir recolectando y os enseño pues fijaros amigos todas estas de aquí son las que hemos cogido esta caja y un solo árbol en la parte que es bastante joven mira ahora lo que vamos a hacer es con cuidado vamos así quitando como os enseñaba antes vamos quitando así las cáscaras pues venga voy a ir quitando todas y os enseño las que las que he cogido por cierto esto creo que se puede aprovechar para que lo coman los animales yo en caso no tengo así que no tengo animales de granja así que lo que vamos a hacer es lo vamos a echar al montón de compost hola amigos pues fijaros aquí tenemos el resultado de nuestra recolección de almendras una vez que las hemos recolectado tenemos que dejarlas al sol durante unos cuatro o cinco días vale que las dé bien el sol para que se sequen y ya las podríamos guardar para almacenar para irlas consumiendo conforme vayamos queriendo y luego pues para consumirlas pues ya sabéis es muy sencillo mirad tengo por aquí estás lo suyo es si tenéis a mano un cascanueces o si no con una piedra encima de otra piedra y mirad veis se suelen pelar bastante bien y esto se conserva años dentro de la dentro de la cáscara se pueden comer así al natural o bien las podéis tostar están igual de buenas pues amigos espero que os haya gustado el vídeo de hoy si ha sido así también me gusta y déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo y si tú tienes almendros o te gustaría tenerlos te recuerdo que en el canal tenemos un vídeo sobre cómo germinar almendras para que tú mismo puedas cultivar tus propios almendros si todavía no te has suscrito es buen momento para que lo hagas y de activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos pues amigos yo y este montón de almendras nos despedimos un saludo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!